Hola que tal, yo soy JM Montaño Y como están muchachones, el día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, video personal Y todo aquello en lo que los hombres nos interesa y deberíamos saber Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas aquí abajo Y no te pierdas ninguno de ellos, activando las notificaciones para que siempre estés enterado del momento exacto que yo subo un nuevo video Y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre las razones del por qué tú eres feo Por qué sigues estando feo y no sientes que avanzas Yo sé que el título es un poco fuerte, pero la verdad que hay ciertos aspectos en nosotros que nos pueden hacer lucir feos No quiere decir tanto que seamos feos feos, pero sino que no le hemos prestado atención a algunos detalles en nosotros, en nuestra imagen Que podríamos hacer para vernos mucho mejor y más guapos Así que si tú quieres saber por qué sigues siendo feo, quédate conmigo Número uno es que no le prestas la suficiente atención a tu cuidado personal Hablando desde tu imagen hasta tu higiene Y esto es lo más importante porque no todas las personas son feas de nacimiento Muchas veces que una persona sea fea o sea considerada fea, tienen que ver con que no tiene los suficientes cuidados o no se cuida a sí mismo La segunda razón por la que puede que seas considerado feo es porque no le prestas la suficiente atención a esos pequeños detalles en tu imagen Por ejemplo, a tus cejas quizás tengas una uniceja o tengas demasiada ceja que no le prestas atención o no le das cierta forma a esa ceja Que recuerda que la ceja es el marco de nuestro rostro, es lo que define ciertas facciones en nosotros Y si tenemos mal arreglada la ceja o si tenemos exageradamente una uniceja aquí, pues no nos vamos a estar viendo muy bien tampoco O por ejemplo también nuestra barba, si no cuidas tu barba, si tienes barba y no la delineas, si no estás siempre recortándola, dándole el mantenimiento suficiente Eso también estaría arruinando tu imagen O los vellos de la nariz que también muchas personas tienen que eso es fatal y se ven horribles, horribles, horribles Y por supuesto también tu cabello, tu peinado, que no lo tengas lo suficientemente bien arreglado, eso también te puede volver una persona fea La razón número 3 puede ser que seas de esas personas que se pone exactamente lo primero que ve, no le piensa, no busca qué es lo que va mejor con él, qué es cómo quiere vestir o qué es lo que quiere expresar No le importa ni el lugar al que va, no le importa ni con quién va, ni qué es lo que va a realizar, o mucho menos si el outfit combina entre sí Mi recomendación es que dediques por lo menos 5 minutos al día antes de escoger tu outfit, antes de escoger lo que vas a vestir Dedicas 5 minutos para que así tú puedas ver, pensar, analizar cómo se ve, si combina, no combina, cómo se ve bien Y vestirte incluso con esas prendas que quieres utilizar para ver si cómo te ves tú O si eres de los que dices no tengo tiempo en la mañana o en el momento exacto, 5 minutos es mucho tiempo para mí Hazlo una noche antes, prepara tu outfit en la noche para que así al día siguiente ya sepas y tengas listo exactamente qué es lo que vas a vestir Con los zapatos que vas a vestir, con el pantalón, con la camisa exactamente todo tu outfit completo Analízalo una noche antes, déjalo listo para que ese día siguiente sea mucho más fácil Y ya vas a ver que después con el paso del tiempo te vas a volver todo un experto y vas a empezar a armar tus outfits Solamente con verlos en tu closet ya sabrás qué combina con qué y qué se va a ir viendo bien La razón número 4 también por la que puede ser feo es algo que es muy importante y es tu dentadura, tu sonrisa, que tengas una sonrisa muy fea Y vamos a hablar más allá de los dientes chuecos, que sabemos que también tener los dientes chuecos y no tener los dientes parejos Pues te quita ciertos puntos a tu imagen, por eso es muy importante acudir con un dentista y utilizar brackets En la actualidad todo el mundo utiliza brackets, no importa si eres un adolescente, un joven, un adulto Utiliza los brackets para así tener una sonrisa perfecta y mucho más derecha Pero más allá de esa sonrisa chueca, perfecta o como la quieras tener, si no tienes unos dientes limpios, eso cambia y arruina completamente tu imagen Por más derechos que tengas los dientes, pero tienes los dientes sucios, te quita demasiado puntos Y si aparte de eso tienes los dientes amarillos, también peor tantito, le quita muchísimos, muchísimos más puntos a tu imagen Y eso puede estar haciendo que te veas feo Es muy importante que acudas a un dentista y te hagas una limpieza por lo menos cada 6 meses Por favor hagan esto, yo sé que el dentista quizás no le prestan ofensión a muchas personas Pero es muy muy importante acudir al dentista, hacerte una limpieza cada 6 meses Utiliza el lío dental, lavarte los dientes por lo menos 3 veces al día, por favor, es muy muy importante La razón número 5 y es quizás que no estás haciendo ejercicio Pero la verdad que el hacer ejercicio, aparte que te va a hacer sentirte bien a ti Va a cambiar tu imagen, va a ir cambiando hasta las facciones de tu rostro incluso Y van a ir cambiando con el ejercicio Vas a darle cierta definición a los músculos de tu cuerpo Y esto va a hacer que tu imagen vaya mejorando Y que antes de ser un X, alguien que no volteaban a ver Ahora todo el mundo empezará a verte por tu cuerpo Y después de ahí ya será el segundo paso que será tu oportunidad Algo que también te afea demasiado, demasiado Es una mala postura Que te estés parando de una forma errónea Una mala postura corporal Es algo que afea a cualquier persona Hasta a el más guapo de los guapos que ustedes quieran imaginar Una mala postura en la forma en la que se paran Eso les quita demasiados puntos Si están todos encorvados, si están todos jorobados Si están todos como que así Si no se paran derechos, rectos Eso es algo muy importante también ante la personalidad Que alguien se pare derecho Representa muchísimo de esa persona Si están todos encorvados y es como que muy tímido, muy débil Siempre derecho y bien parado Y por último es lo más, lo más importante de todo Y es tener confianza en ti mismo Porque quizás muchas veces seas el más feo del mundo Pero teniendo confianza y seguridad contigo Sin duda alguna te verás muchísimo mejor Que muchos otros guapos hay afuera Y pues bueno muchachones Eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado y les sirvan estas formas De ir detectando el por qué siguen siendo feos Y vayan agregando y corrigiendo ciertas partes en ustedes Para que así ustedes puedan verse muchísimo mejor Y más guapos, más atractivos Recuerda que si te gustó este video No olvides darle like, compartirlo Ponerlo en todas tus redes sociales Así como también seguirme a mí en todas mis redes sociales Que te las dejo aquí abajo en la descripción Pero principalmente voy a seguirme ahorita a mi Facebook Porque ahí te comparto muchísimos consejos Sobre cuidado personal Y cómo tú puedes ir mejorando tu imagen poco a poco Que por aquí por mi canal no digo Pero todo está ahí en mi Facebook Recuerda que si quieres seguir recibiendo Muchísimos más videos de este contenido No olvides suscribirte aquí a mi canal Para que cada vez que yo suba un nuevo video Tú estés enterado del momento exacto que yo lo subo Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck